Hey, ¿qué tal amigos? Jorge Cortés de nuevo con un video. Acabo de terminar esta cartera en piel. Yo creo que es la más compacta que he hecho, la cual sirve para hacer billetes sin doblar y tarjetas. Todavía se nota un poquito el pegamento. Ahorita lo retiro. Súper, súper sencilla. Con una banda para detener la solapa esta. Billetes de cualquier denominación en la parte posterior. Y tarjetas en la parte de en medio. Cuánta tarjeta necesites, aquí cabe. Y todavía puedes meter billetes doblados, recibos, lo que se te ocurra. Como pueden ver, no está cosido a los lados. La banda da la seguridad para que no se vayan a salir. Billetes entran muy sencillo. No se atora, quedan a la perfección. Cuando vas a pagar, levantas, se queda en tu mano y buscas el billete que necesites. Pagas con él. Te dan tu feria, la vuelves a meter. Y queda todo muy bien acomodado. Cierras tu cartera y listo. Bien pequeña, bien compacta. Son solo dos pedazos de piel, una tira aquí. Quería hacerle el mismo color todo, pero me gustó la idea de hacerlo que contraste con esta piel. Color miel con lo oscuro de esta otra. Pero a ver, díganme qué les parece. Como les dije, he estado vendiéndolas en Ebay. Es una manera de pasar el tiempo y a la vez sacar algo de la inversión que hago en esto. Pero si se empieza a vender o si les gusta, esta es la más sencilla de fabricar. Puedo hacer una, poner el patrón. Es súper sencillo. Son dos pedazos de piel. Vean. Esto está pegado, la parte posterior está unida aquí. A estas dos que son iguales. Pueden salir ambas por el mismo lugar. Lo podemos cruzar. Unidas. Con la tira esta aquí atrás. Estaba pensando si la metía aquí, si las metía debajo. Pero pensé que iba a obstruir la entrada de los billetes. Entonces decidí dejarlo así. Y creo que sí, me gusta. Me gusta mucho cómo puedes guardar los billetes inmediatamente, sin batallar mucho, sin que se doblen. Y las tarjetas que traigo en este momento son cinco. Aquí hay una más. Seis. Y todavía hay espacio. Bastante espacio. Y también para los billetes. Mucho más. Está nueva, así que está algo dura todavía. Ya que la piel se ablande, va a quedar... Va a quedar este... Mucho más fácil de manejar, de guardar. Pero vean, ahí está. Que vayan los detalles. Cartera súper minimalista, pequeñita. Pero a ver, díganme qué les parece en los comentarios. Muchas gracias.